Una histórica alianza se selló entre el Teatro Bio Bio y la empresa Arauco, que permitirá financiar más de 40 presentaciones de artes escénicas en las comunas de Concepción Arauco y Curanilaue durante diciembre del 2018 y todo el próximo año. Además de generar procesos de formación artística de manera descentralizada en la región. Al respecto, el gerente de Asuntos Corporativos de Arauco, Charles Kimber, afirmó lo siguiente. Estamos muy contentos de poder iniciar hoy acá en este teatro magnífico, maravilloso, poder traer a vecinos de Curanilaue, de Arauco, de la región de Ñuble, que vengan a conocer este teatro y a la vez durante el año y durante el verano poder llevar cultura a esas mismas regiones, en particular a Arauco y Curanilaue. Así que estamos muy contentos. Como ustedes saben, nosotros hemos estado involucrados con Educación y Cultura a través de la Fundación Educacional Arauco desde hace más de 29 años. El poder hacer un aporte ahora con el Teatro Regional del Bío Bío, traer obras de importancia internacional y que se pueda disfrutar por parte de la comunidad es algo que nos produce mucha satisfacción. El hito se llevó a cabo en la sala principal del Teatro Bío Bío, donde la directora ejecutiva, Francisca Peró, y el gerente de Asuntos Corporativos de Arauco, Charles Kimber, firmaron el acuerdo estratégico donde la empresa comprometió un aporte superior a los 170 millones de pesos con el que se apoyará la realización de obras con entrada gratuita para las comunas de Arauco y Curanilaue y a muy bajo costo para Concepción. Este convenio es una relación virtuosa que estamos celebrando hoy día al inicio y nos va a permitir descentralizar una programación muy completa de artes escénicas, actividades que van a ocurrir no solamente en el Teatro Bío Bío, sino también en el Centro Cultural de Arauco y en Curanilaue. Estamos generando un hito muy importante de vínculo con la empresa privada, quienes se están comprometiendo a generar un desarrollo de la cultura en nuestra región, nos están respaldando y nos va a permitir acercarnos no solo al público que ya tenemos acá en Concepción, sino que en Arauco y en Curanilaue. Esta alianza estratégica es el resultado de un trabajo serio y eficiente que contribuye a la descentralización de la cultura, permitiendo que obras de renombre lleguen a nuestro teatro y también a la provincia de Arauco, cumpliendo el rol social de la empresa Arauco.